50 años de cárcel para agresores con ácido. Lista la ley. Si es sobre el rostro, la pena va entre 16 y 26 años. Arrancó el proyecto de reforma constitucional para la paz. Nos preocupa la justicia, nos preocupa el fuero constitucional, nos preocupa el tema de los militares, pero eso se irá resolviendo. Con los avances de La Habana, ¿hay mejor percepción sobre la paz? Le preguntamos a la gente. Todos los días los colombianos soñamos con la paz y parece que va por buen camino. Hoy en el ABC les explicamos los beneficios que da la ley para el adulto mayor. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. José Vicente dedica su tiempo a ayudarle a los niños con sus tareas. Les contamos su historia. Y viendo la necesidad, porque hay muchas madres que no tienen donde dejar a sus niños o los tienen que dejar al cuidado de cualquier persona. Bienvenidos a NS Noticias. Hasta 50 años de cárcel tendrían que pagar a quienes agredan a otra persona con ácido. El proyecto pasó el tercero de cuatro debates. Y una de las primeras víctimas de este atroz crimen agradeció la iniciativa y además esta busca endurecer las penas de este flagelo. Y Carlos Higuita tiene más detalles. Con lágrimas, Gina Potis, la primera mujer víctima de este tipo de ataques en Colombia, agradeció al ponente de la iniciativa todo el esfuerzo legislativo que se está haciendo desde el Congreso para ponerle fin a este fenómeno. Y haya podido expresarle y contarle lo que realmente es una agresión de este tipo y que lo haya entendido y que lo haya sentido, lo valoro enormemente. Dentro de lo aprobado se establecen fuertes sanciones penales para los responsables, pasando de una pena mínima para casos básicos de seis años a 12.5. Si es sobre el rostro, la pena va entre 16 y 26 años. Si es sobre un menor, sobre una mujer, hay un agravante, entonces la pena se duplica, iría entre 33 y 53. Según cifras oficiales, más de 300 personas han sido víctimas de este flagelo. El 87% corresponden a mujeres, siendo el 90% de los victimarios hombres. La Comisión Primera del Senado dio vía libre en su primer debate al proyecto de reforma constitucional que busca implementar los eventuales acuerdos de paz que se firmen en La Habana. Aunque el proyecto conservó su estructura central de crear la comisión legislativa, de otorgar facultades extraordinarias al presidente y de reducir los tiempos legislativos, a los ponentes les preocupa otros temas. Hay otros temas por resolver, nos preocupa la justicia, nos preocupa el fuero constitucional, nos preocupa el tema de los militares, pero eso se irá resolviendo. Entre tanto, el senador Roy Barreras, coordinador del proyecto, aclaró que no serán leyes habilitantes y que nada de lo aprobado se pondrá en marcha sin pasar antes por el visto bueno de los colombianos. Mientras los colombianos no digan sí o no, no habrá facultades y además se limitarán solamente a los acuerdos que para ese momento ya conocerán los colombianos y solamente a las leyes ordinarias. Es falso, jamás se ha solicitado que el presidente pueda hacer reformas constitucionales. Sorpresivamente se aprobó un artículo para permitir que los guerrilleros puedan participar en política una vez cumplan con los requisitos de justicia transicional, situación que cuestionó la oposición. Los criminales, los responsables de crímenes de lesa humanidad, de crímenes atroces, van a llegar al Congreso por la vía de las circunscripciones especiales de paz que se van a establecer exclusivamente para la guerrilla de las FARC. El polo democrático se retiró de la sesión argumentando que no hay garantías y que el contenido de la reforma aún se desconoce en La Habana. Nos preocupa de manera puntual que esto no haya sido acordado en La Habana y que esto genere un rompimiento y pueda generar una situación que afecte el proceso de paz como tal que el polo democrático apoya. Se espera que los primeros cuatro debates de ocho en total estén listos antes del 16 de diciembre de este año. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado lanzó una propuesta para que los parapolíticos condenados tengan los mismos derechos que se darían a la FARC. Jairo Jacome habló con la senadora Sofía Gaviria. La senadora Sofía Gaviria, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, reclamó devolver los derechos políticos a parapolíticos condenados e investigados en aras de una paz duradera si las FARC entran a ser política. Con el mismo argumento que se está abriendo el espacio para las FARC, se tiene que abrir para todos los grupos. Aclaró que una vez sucedido esto, todos los investigados y condenados deben recobrar la libertad o su derecho a elegir y ser elegidos al igual que las FARC. Por supuesto, creo que la participación de la extrema izquierda debe abrirse también a la extrema derecha, siempre que sea la única lucha, forma de lucha, la política. Nunca combinar las formas de lucha que ha sido el actuar de la mayoría de los actores violentos en este país. Aunque no está contemplado en ningún proyecto de ley, se estudia elevar la petición para su implementación. La ley de justicia y paz que acogió a los grupos paramilitares cumplió sus primeros 10 años y según el senador Jimmy Chamorro, esta no ha cumplido las expectativas. A pesar de que la ley 975 de 2005 sometió a más de 56.000 paramilitares, donde se entregaron 4.231 fusiles, 684 armas largas, 2.219 armas cortas y un sinnúmero de arsenal de guerra, para el senador Jimmy Chamorro la ley de justicia y paz no ha tenido verdad, justicia y reparación. Todavía las víctimas están esperando gran parte de la verdad, la cual ha sido oculta, lamentablemente. La justicia ha sido poco efectiva, pues solo se ha ejecutado el 20% de las sentencias. Se han sometido a ella 16 máximos jefes y 244 mandos medios, de los cuales tenemos sentencias muy cortas, 3 nada más de los 16. Chamorro instó al gobierno a continuar la lucha frontal contra las Bacrín, pues según él, estas han sido la prolongación de la existencia de los paramilitares en Colombia. NS Noticias le preguntó a la gente si con los avances de La Habana hay una mejor percepción sobre la paz. Estuvimos con los habitantes de Arauca, Bucaramanga y Villavicencio. En Arauca los habitantes aseguraron sentirse esperanzados ante los acuerdos de paz en La Habana. Ya se están dando la mano los guerrilleros con el presidente de la república, entonces ahí sí veo que hay una esperanza de paz. En toda Colombia queremos la paz, todos los días los colombianos soñamos con la paz y parece que va por buen camino. Este se ve que ha llegado mucho más allá que los otros, pues esperamos a que se firmen para ver los puntos que se trataron y ya que se tomen decisiones que lo lleven a feliz término. En Villavicencio Meta estas fueron las respuestas. Creo que se ha percibido de una manera más optimista. Pienso que bienvenida la paz es lo que más anhelamos antes de morirnos y poderla vivir, poderla experimentar. Creo que es un proceso optimista que es necesario y que debemos apoyar en el momento. Finalmente está la percepción que tienen los bumangueses de la paz. Para nosotros debe primero informárselos bien y que nosotros leamos los artículos, los que acuerdan y ahí sí vamos a mirar qué es lo que vamos a mirar hacia el futuro. Esperamos que se cumplen las condiciones que el presidente ha establecido y que se vea un resultado pronto. Yo creo que es una buena oportunidad para Colombia y para todos nosotros, porque ya es justo que acabemos con tanta guerra y con tanta maldad. Las comisiones económicas conjuntas aprobaron en primer debate el presupuesto general de la nación, el cual es de 215,9 billones de pesos para la vigencia de 2016. Reducción en los gastos generales y de personal fueron anunciados en la discusión del presupuesto general de la nación 2016. Muy ajustado a la realidad, a lo que está viviendo el país. Para nadie es un secreto la situación mundial, sobre todo lo que tiene que ver con los precios del petróleo. Durante el debate se trasladaron 1.5 billones de pesos del fondo de adaptación para inversiones en sectores como educación, agro, medio ambiente y salud. De educación fueron 750 mil millones, del agro también fue una cifra muy similar, el tema del sector agropecuario también fue de 700 mil millones de pesos. Los senadores del Centro Democrático anunciaron su preocupación por los altos gastos de funcionamiento y la disminución en inversión. El presupuesto disminuyó casi 7 billones de pesos en inversión de año a año y ahí sufren todos los sectores por igual. El asistencialismo sigue creciendo, la problemática pensional sigue creciendo. El debate de presupuesto será ahora en las plenarias de Senado y Cámara. El presupuesto general de 2016, aprobado por el Senado, busca impulsar el crecimiento de la economía, generar empleo y reducir la pobreza. El senador Carlos Felipe Mejía reclamó durante la plenaria del Senado la explicación de una alta cifra de fotomultas que han sido impuestas en una de las más importantes autopistas del país. Erika Plazas con la información. En la conocida autopista del Café, la cual comunica Manizales con Pereira, en un solo mes se han impuesto más de 8 mil fotomultas, de las cuales se ha obtenido un recaudo de 2.500 millones de pesos. Así lo aseguró el senador Carlos Felipe Mejía. Una vía que debería ser para transitar a 100, 120 kilómetros por hora, le pone el límite de velocidad de 30 kilómetros por hora en una recta. Es una barbaridad, una arbitrariedad. Para quienes transitan por esta autopista, las fotomultas son un abuso. A 330 mil por aproximadamente, es un descaro realmente para el ciudadano. Lo más absurdo que yo conozco en 50 años que llevo transitando las carreteras de Cámara. Ante la situación, el senador Mejía hizo un llamado durante la plenaria del Senado. Le estamos pidiendo a los organismos de control del Estado que intervengan al ministerio que no se siga haciendo el de la vista gorda con este tema, porque debería suspender inmediatamente el tema de las fotomultas en autopistas. Así las cosas espera que se haga efectiva la explicación de estos hechos. Luego de conocerse el concepto favorable del Ministerio de Salud al proyecto de ley que reglamenta la eutanasia, el Senado se prepara para su primer debate. Aunque el Ministerio de Salud respalda la eutanasia, no se pronunció en casos como el de aplicarla en menores de edad, tampoco en el consentimiento sustituto, cuando es enfermedad degenerativa y no terminal y en el suicidio asistido. El ministro de Salud dijo que los médicos que no quieran practicar la eutanasia podrán objetar conciencia. Los médicos pueden objetar la eutanasia, pero lo que se contempla es que hay un médico sustituto que no quete de conciencia hacer el procedimiento y que puede hacerlo. Para el doctor del proyecto, el respaldo del gobierno es clave para que se reglamente la iniciativa y explicó qué tipo de pacientes se pueden practicar la eutanasia. Si uno tiene una enfermedad terminal que desde la parte científica no tiene cura, que es muy dolorosa, que está a puertas de semanas de morir, usted puede entonces aplicarse la eutanasia. Sostuvo que acudir a la práctica de una muerte digna no es para todo el mundo. No es para la gente que está en coma, no es para menores de edad, no es para el que quedó cuadrapléjico, no es para el que tiene paráltico, no tiene nada que ver con eso. El proyecto espera por su primero de cuatro debates antes de ser ley de la República. Un fallo de la Corte Constitucional a favor de las madres comunitarias les permitirá recibir un bono pensional después de años de trabajo a favor de la niñez. Ella es Cristina y es una de las primeras beneficiadas con esta ley. Nosotras íbamos a cotizar, pero entonces ya a mí por la edad no me dejaban cotizar. Era ya muy tarde para yo cotizar, yo nunca coticé. O sea, para ayudas de los servicios y... A eso uno la hace alcanzar, no mucho, pero sí, bastante. Que todas seamos multiplicadoras para que las compañeras que han dejado de sus labores se beneficien de este bono que se ha gestionado. Todas las madres comunitarias podrán acercarse a ser efectivo este derecho certificando haber trabajado en un hogar comunitario por lo menos 11 años atrás. Hoy en el ABC les recordamos la ley que protege al adulto mayor y los beneficios para garantizar sus derechos a la recreación y la salud. Ana María Sondobal nos cuenta. ¿Cuál es la finalidad de la ley del adulto mayor? Su objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 62 años como miembros activos de la sociedad y de manera preferente a aquellos en condición de pobreza y vulnerabilidad. ¿Qué beneficios concede la ley de los adultos mayores en materia de recreación? Gozan de un descuento del 50% en la boletería para espectáculos públicos, culturales, deportivos y artísticos en escenarios que pertenezcan a la nación. También tienen el 50% de descuento en sitios turísticos. ¿Y en el tema de salud, qué dice la ley? Se les debe asignar los servicios de consulta médica externa, ontología y médico especialista dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud. Además, cuando la entidad de salud no suministre de manera inmediata los medicamentos formulados, debe garantizar su entrega en el domicilio del afiliado dentro de las 72 horas siguientes. Desfibriladores automáticos serían obligatorios en lugares de alta afluencia de personas. Así lo pretende un proyecto de ley del senador Iván Duque. Desfibriladores externos automáticos como este serían obligatorios en espacios que tengan afluencia de público y en transportes de asistencia básica. Centros comerciales, los aeropuertos, las terminales de transporte, los lugares de eventos masivos donde se realicen conciertos. Estos dispositivos serían manipulados por personal médico, auxiliares de apoyo en el transporte público, entrenadores, docentes de educación física, entre otros. Es un dispositivo fácil que lo podemos manejar cualquiera. Él trae unos instructivos de seguridad donde podemos manejar el desfibrilador. De esta manera, según el senador Iván Duque, se disminuirían las tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Más de 25 mil personas que mueren por infarto. Obviamente, muchas de esas vías se podrían salvar si cuentan cerca del lugar del episodio cardíaco con un desfibrilador. De ser ley, este proyecto el gobierno tendría seis meses para generar una reglamentación relacionada con el registro de inspección y vigilancia del dispositivo y la capacitación y certificación para el uso de este. Otros beneficios de la ley para los adultos mayores. Descuentos del 50% en la matrícula educativa. Entrada gratuita a museos y centros de interés cultural y ventanilla preferencial en las entidades del Estado. Veamos a continuación más temas de la actividad del Senado. Buscando un Congreso más cercano a los ciudadanos, el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, solicitó que fueran retiradas las vallas que se encontraban en la entrada del Capitolio Nacional. No, hombre, porque este Congreso no tiene que dar esa imagen de estar una cosa como aislada, como si estuviéramos en guerra. Este país está cambiando y a mí sí me gusta que los colombianos que vienen de cada rincón de Colombia puedan entrar al Congreso, puedan tomarse la foto en el Capitolio. El Capitolio no es de los congresistas, el Capitolio es de los colombianos. El senador Juan Manuel Corzo radicó un proyecto de ley que pretende declarar como patrimonio genético nacional la raza del caballo de Paso Fino. Esperamos que este patrimonio nacional sea hoy un punto de partida para que se imponga a nivel mundial como una de las razas más importantes. En la Comisión Sexta del Senado pasó a segundo debate el proyecto de ley que eliminaría el cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos. El secretario general del Senado, Gregorio El-Hax, habló con NS Noticias sobre el proyecto de acto legislativo que le otorga facultades extraordinarias al presidente Juan Manuel Santos para la implementación de los acuerdos de paz. Sin pasar por el Congreso de la República, así sea para otorgar facultades al presidente, no se podría de ninguna manera avanzar definitivamente en la implementación de los acuerdos. A continuación, la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red con Alexandra Guerrero. A la pregunta cuál debería ser la alimentación básica de los niños, estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba L Hernanta, no olviden que el huevo es el alimento ideal para los niños de todas las edades, cocinado, entero y blandito. Arroba Nápoles San Gil, debería ser aquella alimentación sana que no les falte en ningún momento para tener un futuro productivo. Arroba Tauti Vargas, la alimentación básica para los niños es Hashtag Comida Saludable. Participe en el sondeo semanal. Con los avances de La Habana, ¿cree usted que hay una mejor percepción sobre la paz? Envíe sus respuestas con el Hashtag NS Noticias. Y hoy desde el Museo de Trajes Regionales, vamos con lo que trina a los senadores en las redes sociales. Arroba Laurano Acudías, nuestro pueblo es víctima de la falta de oportunidades, la mezquindad hacia los pobres nos hace emigrar y estamos expuestos a lo que pasa hoy. Arroba G García Realpe, 60 incendios forestales permanecen activos en el país. Crítica situación en Nariño, urge presencia de Arroba Minambiente Co. Y esta semana vamos con lo que trina el presidente del Senado, Arroba Velasco Luis F. En el 2010, galón de gasolina estaba en 7,800 pesos. Y hoy, cinco años después, a 8,020 pesos. Sigue alta y seguiré luchando por bajarla. Hoy les tenemos la historia de José de Vicente Fique, un hombre que lleva 10 años dedicado a cuidar, a ayudar con las tareas y dar amor a los niños de su localidad. Esta es la gente que construye país. José Vicente, un hombre que construye país cuidando niños. Vimos la necesidad, o nació la fundación a través de la necesidad que vimos en el sector de tanto niño que le falta el cuidado. Él es el ángel guardián de los niños de su barrio. Recogerlos en el colegio y ayudarlos con sus tareas es parte de su trabajo diario. Llevamos 10 años trabajando con ellos, en los cuales nosotros los recogemos en el colegio, los traemos a la fundación, les damos almuercito, les damos refrigerio. De esta forma le facilita el trabajo a cientos de padres de familia que tienen que salir a trabajar y no saben con quién dejar a sus hijos. Y viendo aún en los mismos noticieros, cómo de pronto les han faltado al respeto a los mismos niños, entonces, ¿qué mejor que una institución? Donde no solamente es el representante legal, sino tenemos tutores, tenemos varias personas que están trabajando. Una tarea que ha construido en equipo de la mano de su esposa, voluntarios y su fundación Shekinah, que traduce en presencia de Dios. Y viendo la necesidad, porque hay muchas madres que no tienen dónde dejar a sus niños o los tienen que dejar al cuidado de cualquier persona. El amor por los niños es el motor que mueve a este hombre, que día a día regala su tiempo aportando un granito de arena para el futuro de nuestro país. Que nosotros nos pudieran visitar para podernos ampliar y poderle brindar ayuda, no solamente a 50 o 60 niños, sino a muchos más. Y si usted tiene una historia como la de José Vicente para destacar, lo invitamos a escribir en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en arroba noticierosenado y como noticierosenado en Facebook. También si quieren interactuar con el presidente del Senado, pueden hacerlo en arrobavelascoluicefe y en nuestra página, www.senado.gov.com. Y con eso llegamos al final. Gracias a todos por estar con nosotros. Somos SNS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Gracias!